Deja de llorar por ese amor, de sentirte triste, deprimida Solamente ha sido un tropezón y hay mucho camino todavía Echa a andar, no lo pienses más Echa a andar, no lo pienses más Que la vida se hace solo de momentos y el dolor no es alimento Que nos pida el corazón Que la vida aunque no quieras continúa Que la vida es solo una, un regalo del Señor Echa a andar, no lo pienses más Echa a andar, no lo pienses más Deja de vivir en soledad Abre las ventanas a la vida Que la noche pasa y sale el sol Y hay mucho camino todavía Echa a andar, no lo pienses más Echa a andar, no lo pienses más Que la vida se hace solo de momentos y el dolor no es alimento Que nos pida el corazón Echa a vivir en soledad, no lo pienses más Echa a andar, no lo pienses más Echa a andar, no lo pienses más, echa a andar, no lo pienses más. Gracias por ver el video.